Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hace unos días reflejábamos el hecho tremendo de dos padres que terminaron a los tiros cuando no encontraban estacionamiento en un colegio en Villa Centenario. Acá la noticia terminó en una fatalidad. Sucedió en horas de la siesta. Rápidamente relato lo que hemos podido reconstruir. Los dos vehículos, una rural Peugeot 207, el auto de la víctima, con otro automóvil, aparentemente una Surán Blanca, venían por la calle García Martínez. Hubo una discusión que comenzó, al parecer, por una mala maniobra de uno de los conductores. Incluso se habla también de escupitajo de por medio, de uno hacia el otro. Lo concreto es que cuando Martín Catalano, quien resulta mortalmente herido, gira aquí al llegar a la intersección de García Martínez y Don Bosco para tomar por este pasaje rumbo a su casa, a su domicilio. Él volvía de trabajar. El muchacho es obrero trabajador, empleado de una de las empresas de recolección de residuos. Apenas estaciona el vehículo, el otro lo sigue. Y allí, en la esquina donde estábamos parados con Jorge Zafita, con mi compañero, saca un cuchillo y le clava una apuñalada, que al parecer fue certera dándole en el corazón. Incluso uno de los vecinos lo ve correr a Martín, de 45 años, para pedir ayuda a su prima, a quien ya vamos a escuchar, pero ya no había más nada que hacer. El auto quedó acá, este es el vehículo que está tomando la cámara, el auto propiedad de Martín, padre de dos hijas, y termina esto con una verdadera tragedia. El otro vehículo involucrado, en un principio se da la fuga, habría estado acompañado por una mujer, pero después finalmente se termina entregando a la policía, montó un rápido operativo cerrojo y lo detuvieron. Lo concreto que queda acá es una muerte, en un relato salvaje, por una discusión de tránsito, esto decía la prima de Martín. Lo único que nosotros sabemos es que fue una discusión de tránsito, y que cuando él llegó, porque él venía de trabajar, entró acá al pasaje, se bajó del auto, discutiendo con esta persona, y esta persona se ve que descendió con un cuchillo y le metió una puñalada. Nosotros cuando salimos, porque escuchamos gritos, vimos que él venía caminando, había dejado el auto en la esquina. Él volvía de trabajar, ¿verdad? Venía de trabajar, es un trabajador, mi primo es un trabajador, él venía de trabajar, estaba con su ropa de trabajo, y nos dijo que, cuando se acercó acá, nos dijo que estaba herido, que llamáramos a una ambulancia, que le habían metido una puñalada, y yo corría a buscar el auto blanco que se estaba escapando, y no llegué a ver la patente ni nada. ¿Y un surán blanco, dicen qué? Una surán blanca, exactamente, una surán blanca. ¿Y alcanzó a decir, Martín, cómo comienza esta discusión? Porque él se descompensó automáticamente acá, se descompensó. Y no, él se descompensó aquí, y después la policía lo cargó, lo trasladó, y fue lo último, porque el desenlace fue que él falleció ahí nomás. ¿Dónde lo llevaron? Lo llevaron al hospital que está aquí, al nuevo Leva, pero él, no sé cómo se llama, el que está aquí en Barrio Las Violetas. ¿No alcanzó a llegar al hospital? No, nos dijeron, nos informaron después que él ya había fallecido, y que la apuñalada fue en el corazón. ¿Tenía familia, Martín? Por supuesto. Martín tenía, tiene dos hijas, tiene su señora, y destruyeron una familia en cuestión de segundos. Todos somos familia acá, somos todos familiares acá. Acá todos vivimos, somos todos familia. Y destruyeron, han hecho un desastre en una familia en cuestiones de segundos. Una persona que no pensó en el daño que podía provocar.